Hay una idea de que la inversión en finca raíz es un negocio para personas experimentadas, que no es tan sencillo y yo sinceramente no pienso eso. Desde hace 15 años en mi familia empezamos el negocio de inversiones en finca raíz con la compra, venta de inmuebles, más que todo nos enfocamos en remates judiciales, subastas inmobiliarias. Uno de nuestros grandes logros ha sido que nuestras propias familias vivan en este tipo de inmuebles. Al comienzo teníamos miedo, dudas, pues no sabíamos cómo funcionaba el tema, pagábamos, no sabíamos bien los tiempos, las etapas, así se siente cualquier cliente hasta que aprendes y lo enfrentas. De acuerdo con todo el trabajo, la experiencia que nosotros hemos hecho, decidimos crear una marca con proyección nacional para beneficiar a más personas. Mi hermano y yo, desde hace cuatro años, al ver nuestro crecimiento familiar, decidimos organizar la marca, hacer parte de esto en una manera más grande. Al tener clientes en movimiento, nuevos requerimientos, decidimos organizarnos como empresa y operar desde un sitio estratégico centrado con mayor facilidad de acceso, constancia a los horarios y mayor atención. Como hemos vivido en carne propia los miedos al entregar nuestros patrimonios, hemos evolucionado con tiempos, encontramos soluciones más efectivas, estrategias para darle tranquilidad a nuestros clientes y al negocio. Fundamentado todo esto en la transparencia, la responsabilidad jurídica, financiera y social. Constantemente estamos mejorando nuestros productos y servicios, según lo que está pasando en el mercado y pues eso nos encanta. Es por eso que puedes encontrar estos tres productos o servicios con nosotros para ti. Para consignar tu inmueble, ya sea para ventas o sea para arriendo. Buscar inmueble, en donde te asignamos un agente para manejar tu inmueble, realizar las visitas, manteniéndote informado de avances, comentarios a tus clientes. El agente estará a tu lado, en las negociaciones, asegurando que todo esté en orden, colaborando con trámites, coordinando bancos, abogados, notarías, hasta el momento de entregar el inmueble. Y para aprovechar los inmuebles de oportunidad, que es nuestro producto, ya sea para inmuebles de subasta o remates inmobiliarios para ventas, ya sea por hipotecas o con embargos. Soy Erika Mora y esto es En lo que Inmora tú puedes lograr. ¡Suscríbete al canal!